...el maletín y esas campanadas que ya quedan menos de un minuto por saber quién es el ganador, quién es la ganadora. ¡Corre, no te prisa! ¡Ahora! ¡Ahora es el momento! ¡Ahora! ¡Ay, corre! ¡Corre! ¿Lo sabes? ¡Qué nervios! ¡No puedo más, eh! ¡18.210 euros! ¡Que llega a su fin! ¡A su fin! ¡Ay, ay, ay! ¡Estamos en 10! ¡10! ¡10! Voy cogiendo el bote. ¡600 euros garantizados! El resto... ...aquí. El bote. A ver, ¿no suena el teléfono? ¡Suena el...? ¡Date prisa! ¡9! ¡9! live en 2 ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡8! ¡Siete! 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 600 euros son tuyos garantizados y posibilidad de llevarte 18.210 euros si aciertas el bote! ¡Ay! ¡Qué nervios! ¡Seis! 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 Ahora sí o sí.